Hola amigos como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y hoy te voy a hablar sobre este pequeñín que tengo aquí que es el Lenovo Thimpact X1 Carbon, de acuerdo, privacy guard porque tiene un modo en el cual si tu pulsas F, la tecla función y la función D puedes ver como electrónicamente te guarda la privacidad de lo que estés usando, de acuerdo esto es algo que digamos es característico de este portátil y yo creo que es la clave por si alguien se lo está intentando comprar a ver, este es un dispositivo con lo cual he estado dos meses, he estado prácticamente todo el verano con él, lo he usado para trabajar, lo he usado para ocio, lo he usado de viaje, lo he usado en todos los sitios y me parece un gran smartphone, es que acabo de ver el S24 Ultra y me estoy liando, me parece un gran ordenador es un ordenador que la verdad funciona muy bien, me ha sorprendido mucho porque incluso jugando me ha dado opciones de poder jugar con una tasa de frames bastante aceptable y eso que no tenemos una tarjeta gráfica dedicada, tenemos una autonomía que no está mal, entre unas 5 o 6 horas de un uso medio con lo cual eso se agradece bastante, está bastante bien y luego pues no sé, en el general puedes ver que es un dispositivo bastante fino no sé si lo puedes apreciar, bastante, bastante fino, bastante ligero y bastante pensado para llevártelo contigo así que en ese sentido es un ordenador que cumple a la perfección con lo que podemos pedirle si eres un empresario o eres una persona que viaja mucho y que necesita un ordenador que le siga el ritmo y que sea bastante cómodo eso sí, a ver, hay distintas versiones de este modelo, ¿de acuerdo? yo tengo el modelo top, que es el que me ha enviado Lenovo y a ver, el modelo top vale 3.248 euros, es una pasada lo que vale este ordenador pero tenemos versiones un poquito más bajas, ¿no? empieza esto, por ejemplo, en los 2.108 euros, que yo me parece que está bastante bien que te viene con un Intel Core Ultra 5, te viene con 16 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, ¿de acuerdo? yo viendo así un poquito las distintas versiones, sí que me iría, estoy viendo aquí, por la versión de 2.599 euros ¿de acuerdo? que es una versión muy similar a la que tengo aquí ahora mismo en el cual tenemos ya un Intel Core Ultra 7, que es el que tengo en este ordenador tenemos 32 GB de RAM, este tiene 64 GB, un 3 GB de SSD M.2, igual que este, ¿de acuerdo? y bueno, pues tenemos la misma calidad de pantalla y las mismas cosas quitando la cámara web que está un pelín peor, pero bueno, el resto es prácticamente lo mismo así que ya te digo, la versión que yo te recomendaría es de 2.599 euros porque realmente la otra, la de 3.000, pues se va de madre y por mucho que tengamos 64 GB de RAM, tenemos una cámara que graba a 2K que no hace falta porque se ve mal, ¿vale? no te haría falta y no veo que tenga ninguna cosa así muy distinta, ¿de acuerdo? si es verdad que es un procesador un pelín mejor, ¿de acuerdo? es un pelín más potente, pero bueno, yo creo que 1.000 euros no es, digamos, de ahorro yo creo que es más que aceptable así que ya te he contado las características y ya te voy a contar qué me ha parecido a ver, lo primero, ligereza, me ha parecido súper cómodo, o sea, súper cómodo de llevar me parece un buen diseño incluido en este negro mate que aunque sí es verdad que se guardan, se pegan, ¿no? por eso decirlo, se notan bastante las huellas, pero bueno, es bastante bonito, bastante elegante y como puedes ver, es bastante, bastante ligero luego el tema de puertos, aquí tenemos varios, voy a estar viendo, a ver aquí tenemos uno USB normal, tenemos dos USB tipo C, que son los que vamos a poder usar para cargar o para sacar una imagen, ¿de acuerdo? y esa ronita que hay ahí es la ranulita para meter una tarjeta SD, ¿de acuerdo? bueno, no, perdón, una tarjeta SIM, nano SIM, ¿de acuerdo? para poder usar la conectividad luego aquí tenemos un HDMI, tenemos otro USB, tenemos un jack de vehiculares y un botón de encendida y apagado, que a mi forma de ver está un poco escondido y no me acaba de convencer, aunque bueno, al final te acabas acostumbrando luego, ordenador, que como puedes ver, se abre con una mano ordenador que tiene sensor de huellas también tenemos reconocimiento facial, si quisiéramos usarlo yo no lo uso porque me es más cómodo darle al sensor de huellas y luego por dentro, pues también bastante, bastante bonito, ¿de acuerdo? es un dispositivo que la verdad es que está bastante, bastante guay aquí podemos ver un teclado, teclado retroiluminado de buen recorrido, es uno de los mejores teclados me resulta bastante, bastante cómodo acabo de ponerle el modo guard muy bien, perfecto con un trackpad que responde bastante guay contacto, está bien es de click, ¿vale? no es de estos que lo falsifican así que resulta bastante bien y en general está bastante, bastante bien bueno, y por el resto ya, pues te comento un poquito de chasis cómo está todo como podéis ver, lo que viene siendo los altavoces están totalmente camuflados no están en la parte baja sino que están distribuidas por el teclado se escucha bastante bien, bastante fuerte ahora te pondré algunas imágenes, ¿vale? para que veas también cómo es la calidad de la pantalla lo voy a hacer junto, como hago siempre y bueno, voy a hablarte de la pantalla pantalla que son 14 pulgadas una resolución Full HD Plus que llamamos, bueno, se llama VWQH, ¿verdad? básicamente 1920 x 1200, ¿vale? es que es un pelín más que Full HD como tenemos un formato de pantalla que es un formato de pantalla 3.2 pues obviamente, como pasa en los móviles podemos llamarlo Full HD Plus ¿esto por un horario de 3.000 euros, 2.000 euros es bueno? pues no, porque obviamente por ese dinero yo intentaría o me hubiese gustado que tuviese pues eso, ¿no? una resolución 2K al menos en una pantalla de 14 pulgadas entiendo que puede ser para que tenga mejor autonomía pero bueno, es lo que tenemos luego tampoco tenemos una tasa de Hz bastante alta 60 Hz normales, corrientes y ya está tecnología IPS bueno, se ve bastante bien 100% de los colores RGB tenemos un sistema anti-brillo de color anti-reflejos que la verdad es que funciona guay y tenemos hasta 500 nits de brillo para verlo en exterior y la verdad es que funciona bastante, bastante bien lo que digo la pantalla podría ser perfectamente lo peor del dispositivo por el precio que tenemos se ve muy bien se ve espectacular tengo que decirlo pero, claro si te cuesta 2.500 euros si te cuesta 3.000 euros pues al menos yo exigiría pues yo exijo que sea una pantalla un poquito con mayor resolución o que sea OLED o que sea táctil o que venga en extra pero realmente la pantalla aunque es de muy buena calidad me parece un poco floja para el precio que tenemos pero si quieres como te he dicho antes para que escuches el audio y veas que tal es la imagen te lo ponemos en un serie de vídeos y así salimos de dudas ¿vale? así que vamos a verlo y es que tenemos que hablar de Realme porque este año está siendo un año muy potente para ellos ya habéis visto que hemos analizado en el canal Realme 12 Realme 12 Pro Plus Realme 12 Pro e incluso hablando del GT6 que nos ha encantado pues han salido ya algunas filtraciones Carlos de lo que pueden ser los Realme 12 Pro ¡Gracias! Me ha divertido mucho cuando me preguntabas, ¿has vivido así cosas de terror? No, eran cosas explicadas. Bueno, lo de terror es la Ouija. De irme a hacerlo en casa de algún amigo y dejar las luces encendidas y cosas de estas. Eso, la verdad, es que muchas veces siempre que lo hacíamos. Se encendían solas. Aquí, campanario. Me alegra informar de que ya estamos en pleno funcionamiento. Antes de que vuelvas, sin embargo... A ver si lo adivino. Tienes un encargo para mí. El disco duro de Langstrom requiere una clave de biodesencriptado. ¿Biodesencriptado? Entonces está en su cadáver. Voy a tener que ir a la morgue de la policía, ¿verdad? Así es. Con las noches que vive Gotham, la zona debería estar calmada. Relativamente. El Real Madrid llega a este partido formando así. Antonio Rüdiger trabajará junto a Nacho en la defensa. Valverde saldrá junto a Bélingame en la mitad. Todos los delantinos que tratarán de hacer de las suyas enfrente. Oye, el bar... El capitán de las nubes. El barco de Fiesta en los lasers. El barco de Fiesta en loshornidos. El barco de Fiesta en los rusos. El barco de Fiesta en los caminos. El barco de Fiesta en los colores de Fiesta en los últimos 25 años. Y nada. Pues... Como puedes ver... Oye, va muy bien, va perfectamente. Luego, ¿qué tal es el Intel Core Ultra 7 que tiene aquí? Pues es un procesador bastante solvente, ¿no? Incluso ya te he dicho, para jugar a algunos juegos, ya te he puesto algunas imágenes mientras está enseñándote el audio de la pantalla, y como puedes ver, va fluido. Para no tener unos gráficos integrados, se nota que es un ordenador bastante potente, es un ordenador, un procesador que rinde bien, y me ha resultado bastante curioso, especialmente porque he probado otros ordenadores que tienen un procesador similar y no me ha ido. Así que yo creo que aquí, de nuevo, está muy bien. Lo ha hecho muy bien optimizándolo y manteniendo bastante óptimo su rendimiento. Sobre todo teniendo en cuenta que es bastante silencioso ahora mismo que no lo estoy usando, ¿de acuerdo? Y cuando lo estás usando, no se suenan demasiado los ventiladores. Mantiene muy bien la refrigeración y, obviamente, cuando sí le das mucha caña, pues sí que suena más. Pero en el día a día lo he escuchado pocas veces. Esto es algo que me he dado cuenta probando otros ordenadores que tengo por aquí, y eso es de agradecer. Así que el rendimiento, ¿para qué te va a servir? Obviamente, ofimática, navegación de internet, excesos pesados, todo esto te va a salir sin ningún tipo de problemas. Ediciones, ediciones medias, va a funcionar, edición de vídeo, edición de fotografía, te puede ayudar, ¿vale? Además, este 564 GB de RAM, pues es una auténtica bestia. Si queremos ya moderados 3D y eso, pues le va a costar un pelín más y, obviamente, ya jugar, pues lo que te he dicho. Habrá títulos que los muevan mejor, habrá títulos que los muevan peor. Obviamente, los últimos no vas a poder exigirle que falle todo en la calidad más alta y que vaya todo súper perfecto, pero en líneas generales es un buen smartphone, digo, es un buen ordenador que te va a permitir hacer practicante de todo. Y eso es una alegría, especialmente teniendo en cuenta el precio, ¿vale? Que es bastante, bastante caro. Y yo creo que con esto, poco más, ¿vale? Tengo aquí la cámara, que si queréis voy a poner ahora para que podáis ver, ¿de acuerdo? A ver, voy a ponerme aquí en cámara. Tenemos todos los efectos que tenemos con Windows 11, esto no es nada normal, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, estoy con el fondo, voy a quitarme el fondo, el desenfoque, ¿de acuerdo? Y, obviamente, ahora, y el encuadre también me lo voy a quitar, el encuadre automático, ¿de acuerdo? Y voy a grabar. Bueno, pues esta es la calidad del vídeo. Es verdad que estoy en la mente un poco más oscuro, pero voy a hacer una magia, ¿de acuerdo? Y esta mañana que he grabado otro vídeo que no me ha gustado del todo, pues puedes ver qué tal es de día. Y, bueno, sí, tenemos una resolución 2K, pero el vídeo es bastante malo, ¿de acuerdo? Así que no es algo que yo tendría muy en cuenta en la compra y por eso te recomiendo el de 2.500 en lugar de este de 2.200 porque, total, para hacer un Skype que se te vea mal, pues te ahorras ese dinero. Eso sí, los micrófonos son bastante buenos y creo que se escucha bastante, bastante bien. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y nada, pues eso es un poquito todo. Y este es el Lenovo ThinkPad. Aquí está. Este es el Lenovo ThinkPad X1. Un ordenador pensado mucho para profesionales, pensado para aquellos que, sí, gente, digamos, que busque algo más de un ordenador que simplemente, pues, llevarlo por ahí, que lo pueda llevar, lo lleve cómodo, que sea seguro, sea bastante resistente. Y tengo un diseño especial, los Lenovo ThinkPad, que es lo que tiene, son, tienen, digamos, su propia religión, por así decirlo. Y, bueno, agradecerle al Lenovo que me haya prestado este dispositivo tanto tiempo. Me ha gustado, me parece un buen dispositivo. Se me hace algo caro, teniendo en cuenta las características, especialmente en pantalla. Pero, bueno, eso es algo que tiene su porqué en cuanto a lo que viene siendo el rendimiento y también en cuanto a la autonomía. Entonces, bueno, se le puede pasar un poco, pero, bueno, ahí está, ¿vale? Y nada, poco más que decir. Así que, si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado interesante, le invito a que le des me gusta. Si tienes dudas o lo que sea, puedes ponérmelo en los comentarios. Y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Hasta luego.